Comienza la semana de la ciencia de Repsol. Más de 4.000 escolares de Cartagena se divertirán aprendiendo gracias a los talleres y experimentos organizados en el Auditorio El Batel. El objetivo es despertar entre los más pequeños las vocaciones científico-tecnológicas. Les esperan talleres, exposiciones y espectáculos, pero de una materia muy diversa, la ciencia. Podrán jugar y aprender y hacer actividades diferentes y aprender sobre todo de dónde viene el petróleo, cómo lo estamos utilizando actualmente. Es la semana de la ciencia de Repsol que comienza hoy en el Auditorio El Batel. Hasta el 23 de noviembre, más de 4.000 alumnos de una veintena de colegios e institutos experimentarán con sus propias manos los secretos de la ciencia. Que tengan la oportunidad de manipular, de conocer, experimentando. Eso le da un valor a la educación, le da un valor extra, añadido, fantástico. El objetivo es despertar el interés por la ciencia y concienciar de la importancia de la energía en nuestro día a día. Lo importante es que los niños aprendan y que sean conscientes de la importancia de la ciencia en nuestras vidas y básicamente de la energía. Para cerrar la semana, el viernes 23 de noviembre, tendrán lugar los espectáculos científicos Ciencia a lo Grande y Misión Cosmos, del físico Dani Jiménez, dirigidos a pequeños y jóvenes. Porque ellos serán los futuros ingenieros de Repsol.